En calidad de socio implementador, el Instituto Hidalguense de las Mujeres asumió la coordinación del Programa Estatal de Cooperación Hidalgo 2019-2024, luego de que este esquema estuviera a cargo del Consejo Estatal de Población por 26 años. Raúl Serret Lara, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, indicó que este programa, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, al estar bajo responsabilidad del Instituto Hidalguense de las Mujeres, adquiere una nueva dimensión, tanto de operación como de administración, pero con el mismo compromiso de apoyar a la población más vulnerable. Durante la reunión del Grupo Técnico Interinstitucional, donde se presentó el Plan de Trabajo Anual 2024, el funcionario señaló que el Programa Estatal de Cooperación se alinea a las políticas públicas para la transversalidad de los derechos humanos y perspectiva de género de la administración que encabeza Julio Menchaca, por lo que consideró un acierto la designación del Instituto Hidalguense de las Mujeres como socio implementador. Iván Castellanos, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, resaltó que Hidalgo siempre ha sido un ejemplo de respuesta efectiva en la aplicación de este modelo. Entre los logros más importantes destacó la reducción del embarazo en adolescentes y muertes maternas. Berta Miranda Rodríguez, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, comprometió a redoblar esfuerzos para que la perspectiva de género, así como la de la niñez y adolescencia, sea el marco de todas las actividades establecidas. Mencionó la utilidad de la coordinación de organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil organizada local. En su oportunidad, Ángel Ricardo Ponce Contreras, coordinador operativo del Programa Estatal de Cooperación en el Instituto Hidalguense de las Mujeres, presentó el Plan de Trabajo del Próximo Año en Materia de Salud Materna, Salud Sexual y Reproductiva, Educación Integral en Sexualidad, Prevención y Atención de la Violencia de Género, dirigidas a la Adolescencia, Juventud y Mujeres de las Zonas Indígenas del Estado y la Zona Metropolitana de Pachuca, Tulancingo y Tuladayende. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital,